Muy buenas mis felinos y felinas, estamos aquí en otro vídeo más Haven't Dust Vamos a jugar esta demo que me ha interesado bastante con eso del high de Resident Evil y todo eso Pues vamos a probar a ver que tal está Hay unos puzles, bueno tiene puzles así que he tenido que buscar por ahí en caso de que lo necesite Algún vídeo o alguna guía para los puzles porque como está en inglés yo lo voy a saber Así que vamos a darle caña Tiene buena pinta, vamos, hay que hacerlo Máquina de escribir, o sea, referencia Resident Evil 100% real, no fake No sé lo que dice, pero bueno, estamos en una mansión, eso sí que lo he entendido Vale, estoy jugando con mando, así que a ver, ¿esto qué es? ¿Quieres leerlo? Pues no sé, supongo así, ¿no? Bueno, yo os dejo... os dejo un segundo y si queréis leer lo paráis Vale Está cerrado Está bien porque me ponen el personaje así como... ¿se puede correr de alguna manera? Vale Me lo imaginaba, yo digo, si se puede pulsar, vale, sí, tengo ahí algo Cartuchos de pistola Segundo libro Esto no sé si será el tutorial o no sé lo que es, pero bueno Si queréis leer, yo doy arriba abajo, paráis y leéis, ¿vale? No, tío, ¿cómo se corre aquí? No se corre de alguna manera Vale Voy a ir dejando esto aquí La pistola, porque ahora no la voy a necesitar Cerrado Vale, ese zombi seguro que se mueve Tengo una llave Perfecto Esto no se abre, a ver qué coño Ya está, ¿vale? Te has quedado a gusto Uy, hay pa' salvar ¡Ah! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! Hijos de puta, que no tengo balas Vale, seguro que es... Eh, menos mal que cogí la llave, porque si tengo que volver a entrar ¡Oh, oh! ¡Yerbas! ¡Referense! ¡Referense! Vamos a hacer... ¿Puedo mezclarlas? ¡Craft! Lo sabía Es que lo sabía Es instintivo, tío A ver, ¿qué hay por aquí? Es que no sé cómo correr, tío ¿Cómo se corre aquí? Aquí había algo Más balas Un diario A ver Seguramente que me dirá Cómo conseguir Eh... La contraseña, ¿no? Para la caja fuerte Porque estoy viendo ahí una caja fuerte Entonces aquí, mira Te está poniendo en paréntesis El sofá El güine Y la pintura Vale A ver El sofá ¿Eh? Seven Quarter to seven El sofá El güine No sé lo que es Y la pintura La pintura ¿Era eso, tío? A ver Fácil y sencillo Voy a investigar por ahí Vale Después de dar vueltas Como un tonto Tengo que mirar En alguna guía Uno Cinco Tres Porque es que si no No consigo la pistola Y hay zombies ya por todos lados Entonces Vale Pero No me jodas Que tengo que Pero Eh, eh Quieto, parado Vale No sé cómo se dispara Genial Vale A ver Tengo que disparar con el Tío No está para poder disparar con esto Yo quiero mover O sea No puedo moverlo con el mando No puedo moverlo con el mando Tengo que moverlo con el ratón O sea que me moveré así Entonces Hostia Vale Dos Tres Hijo de puta Qué rápido ha corrido, ¿no? Vale He gastado antes una bala Lo tonto No pasa nada Aquí se puede entrar Hay uno ahí Vale, perfecto Este me lo huelo Habrá que tirarlo al fondo Ya verás Te digo yo Ahí hay balas, ¿no? ¿Qué es eso? Cartuchos Vale Ese se mueve Ese se mueve fijo Ya verás ¡Lo sabía! Muerto Vale Tengo que usar el ratón, tío Tengo una llave Oh, una hierba y una batería Tío, ¿pero cómo corro? Yo quiero correr, ¿sabes? ¿Cómo corro aquí? No hay una manera de correr Tío, es que No hay manera de correr ¿Cómo va esto? A ver, ¿cómo? Hay algún botón de correr aquí Tutorial Movie Pass No No hay manera de correr Inventario A ver aquí Cancelar Confirmar Interactuar Vale Está en inglés Así que ni puta idea Cómo se corre Vamos a dejar Estas pocas balas Vamos a dejar Estos casquillos Vamos a dejar Esto Porque he encontrado Hay una hierba Voy a coger la hierba Ahora mismo Seguramente que la llave Es para esa Hostia, cómo suena Ah, mira, mira, mira Cómo corre Ahora corre O sea, corre Si va recto, tío Si va recto, corre Mira Ahora no quiere Qué bien Ahora No le he dado ningún botón, ¿eh? Vale Un diario No lo voy a leer Ya digo Doy para abajo un poquito Lo veis Y ya está ¡Ah! Uno, dos Tres Cuatro Cinco O sea, cinco balas Vaya, siempre me he jugado Cinco balas normales Que me da Una moneda ¿Y qué me da? ¿Y qué es esto? Una válvula Vale, la válvula ya la veo ¿Pero la batería? Tengo pocas balas, ¿eh? Hostia ¿Cómo cogerán las cosas? ¡Eh! Quiero coger las cosas del baúl Vale ¿Cómo lo he hecho? ¡Eh! Pues lo cojo así Y ya tengo por culo Que verás tú Como ahora Me vas a dejar ¿Me voy a llevar la hierba? Pues acaso Tengo la batería Y eso es decir Me había parecido haber un control ahí ¡No! 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 Está ahí en la puerta ¡Hijo puta! Es que tío No le veo ahí ¿Dónde estás? ¡Pierda! Tres Cuatro ¡Qué cabrón! ¿Cómo he aguantado? Diez balas tío Me quedan A ver ¿Qué tiene aquí? Otra moneda A ver Aquí es La batería fijo Ya verás Un puzzle ¿Tienen que apuntar todos hacia delante? Vale Sí Vale Vale Este ha apuntado hacia donde le ha dado la gana Vale Se va a complicar, ¿eh? Ese está parando, ¿no? Vale A ver ahora Tío No es justo No es justo, tío Vaya, ¿eh? Se va a complicar ¡Oh! Se va a complicar Al final lo he hecho corriendo ¿Qué hay aquí? Un cristal Balas Vamos a coger esta roja Y combinar Y cogemos esta verde Vale, aquí ya está todo Voy a grabar Porque me da Voy a grabar En cuanto deje todas estas cosas en el baúl Porque me da miedo Ah, igual tengo que coger la batería, ¿eh? Me deja cogerla Voy a cogerla, pues acaso, ¿eh? Me da miedo Voy a dejar este cristal aquí Porque no sé para qué sirve Cristal Las balas La vida esta Voy a coger Me gusta Me gusta que cuando entras A la sala de Del baúl Es como muy tranquilito, ¿no? Y todo súper misterioso aquí, tío Toma la baterita La baterita Vamos a poner La baterita aquí Y vamos a grabar Vale, aquí hay un zombi Hay que matarle Mierda Hijo de puta Es que está ahí el cabrón Llega hasta una bala Lo tonto, tío Joder, tío Me cago en la puerta La puta La puta puerta, tío Es que está toda rata la puerta No puedo ir No puedo ir Ahora no puedo ir Vale Otro ahí Ese se levanta Ahí, la verdad Vale, tengo otra cosa Uh, la batería Vuelve ahí, ¿eh? Mapa Tengo tres monedas Eh, tres monedas No sé para qué va esto Puedo comprar Es que no sé qué es esto Mansion runner Runner 1 Mansion runner 2 Ahora no voy a gastar nada Me quiero una cosa más Vamos a coger Uh, 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 uh Esto igual se abre, ¿eh? Tiene toda la pinta Vale Mirá que el zombi de abajo Se va a levantar en algún momento Espera, ¿qué hay aquí? ¿Moneda? Uh, balas, qué bueno Vamos a, vamos a craftear Vamos a hacerlo así bien rápido Vale, ya está Este se levanta, ya verás Ah, bueno Tengo un cuadro Y me ha parecido ver por aquí antes espacios Esto no sé lo que es Vale, pues no sé lo que es Me lo imaginaba, ¿eh? Es que lo veía venir, ¿eh? Lo veía venir bastante claro Vale Necesito Me imagino que estos casquillos Y la pólvora que venden ahí ¿Qué me das? Monedita Monedita Vale, eso ya lo vi Válvula aquí Vale, esto mata con un golpe Fijo Así que vamos a grabar Muy fuertemente Vale, usa un patrón Oh, Dios Vale, es 1, 0, 8 ¿Qué demonios? ¿Y tú dónde has salido? Perfecto, venga ¿Puedo cogerla? Venga, sí Aquí hay una hierba ¿Puedo craftear esta hierba con esta otra? No Las hierbas con hier... O sea, la hierba verde con hierba verde No Vale A ver, ¿qué dejamos aquí? Vamos a dejar Esto ¿Vale? Vamos a coger pistolas Esto Casquillos Y por ahora esto Vamos a Clastear Con esto Dejamos las pistolas Voy a darme la batería ¿Qué más me puedo llevar? Igual la válvula Venga Voy a llevar la válvula Voy a dejar dos Una Por si acaso Que creo que ya no tengo que volver ahí Así que venga Lo sabía, tío Lo sabía, tío Me lo voy a dar Me lo voy a dar Para tener vida Vale Una curiosidad Es que Eso de ahí arriba Este pasadizo ¿Cómo se abre? Vale Vale, espera Quita Ese Ese se va a levantar Fijo A ver No sé lo que dirá Nota perdida ¿Por qué tú me digas? Se va a levantar Se va a levantar Se va a levantar Dos Mierda, tío Tres Cuatro Cinco Hostia Menos mal que no tenía Mucha vida Perdona ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha abierto ahora? Ah, amigo Que si tengo Vale Si tengo el arma Vale A ver si le mato Uno Dos Tres Adiós Adiós Muy buenas Eh, aquí hay algo En el suelo ¿Una monedita? Otra monedita Venga Hostia Está jodidito, eh Estoy gastando Muchas balas Puto zombie, tío Antes me había mordido También Y vamos a coger Balas Y esta Y me voy a dar Balas Como Joder, no puedo craftear Directamente Tengo que meterlo aquí O no La tira No sé llevarme el cristal Porque igual lo voy a usar Pero bueno Si no uso el cristal No es por aquí, tío ¿No me he puesto el arma? No, no tengo el arma El diseño del tío Es Wish you plop Pero bueno Me hace gracia Me gusta bastante Por ahora me gusta bastante Es Sencillito el juego Toma por culo El puso zombie Los huevos ¿Tienes moneda? No Vale, ¿qué hay aquí? Cuatro Esto Que lo voy a combinar Para Tener Hueco Un diario Es para que esto molesta Tirirí 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 Tirirá Tirirí Tiriru Lo que tú me digas ¿Sólo era para el cuadro, tío? O sea ¿Ya está? ¿Sólo era para el cuadro? ¿En serio? No hay más Bueno, a ver Necesitaba un segundo cuadro Espera Tengo que quitarme esto Porque sí Tengo que quitarme la pistola Porque si no No voy a poder Tío Me pone nervioso ese sonido Muy nervioso Lo digo en serio Parece que va a salir algo por esta puerta Vale, ya vale, con el sonidito, ¿no? Vale, perfecto Yepa, puedo usar el botón Perfecto, a ver que hay en el botón Voy a ponerme el arma ¡Eh, eso es un! Sí, es otro cristal Espera, ¿no será que tengo que juntar la mitad del cristal con esta otra mitad, no? A ver, vamos a probar Creo que sí, ¿eh? Vamos a mirar Ya, perfecto No sé, voy a llevarme igual el otro cristal ¿Hay algo más por aquí? Hay muy poco espacio, ¿eh? Son dos cristales, así que me los voy a llevar Me voy a llevar las balas Por si acaso Pero Ahora, ¿por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir, tío? Estoy perdido ahora A ver, hay que ir por ahí, ¿no? Porque yo veo ahí un Un libro Pero No veo que se pueda ir por ningún lado Y ahí hay otro libro, tío O sea, tendré que entrar en esta habitación En algún momento, a ver cuántas tengo Tengo cinco, he comprado una de estas Una de estas cosas ¿Qué es lo que es? Quiero comprar Sí, que quiero comprar Masión de Secret de Guardia en Statut ¿Vale? Vale, ya está ¿Eso qué era, amigo mío? Ah, bueno, mira El mapa Perfecto Eh, me he perdido en algo Me da a mí Igual tenía que haber dejado esto aquí No Estoy perdido Estoy perdido Voy a mirar lo que dice la guía Vale, he mirado la guía Y supuestamente Eh, la guía de demo O esto, como queráis llamarlo Hay Voy a dejarme esto porque no Me va a dejar Epa Aquí Hay un pasadizo secreto por aquí Que es este Y es el Seis Cinco Vale Seis, cuatro, cinco Vale, seis, cuatro, cinco Entonces aquí voy a poner El cristal este Voy a poner el cristal este ¿No? Ah, ya está Bueno, es una demo ¿Qué voy a hacer? Eh, está curioso Lo que me gustaría es que fuese en español Porque si no los puzles O lo que es La La mierda esta de Los diarios No los voy a entender Toma en todo el ojo Toma para ti también A ti A ti A ti Y a ti Bueno, el juego es curioso Me ha gustado bastante Es bastante Original Dentro de lo que cabe O sea, recoge lo que era Eh Los Resident Evil De antaño ¿No? Se ve aquí un Nemesis ¿No? Que combina con un Birkin Los zombies La mansión Eh Me ha gustado El estilo Me ha gustado la idea Pero me gustaría eso Que si sale Que saliera en español Porque seguramente Que estaría muy interesante verlo Eh No tengo más que decir Simplemente eso Que me ha gustado Me ha gustado lo que es La idea Así que nada Espero que os haya gustado Vosotros también Para Resident Evil 3 Que se acerca bastante Y a ver Que tal sale El remake Que ese Este ha salido bien A mi modo Es una demo Y me ha gustado bastante Ojalá que tiren bien Para adelante Bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!